...terrible la ideología de defender, de equilibrar un equipo. Yo creo que echó a perder todo. O sea, cuando un equipo estaba funcionando, pese a sus limitantes técnicas, porque la verdad las tiene, el Maza Rodríguez, el Topo Valenzuela, el Iquival, y Miguel Herrera los fortaleció en ese aspecto de confianza, seguridad, y lo que tenía Miguel Herrera, que era intensidad de juego. ¿Le dieron ayer a Mohamed? No, a Mohamed, que sí se cree un gran inventor y un gran técnico. Le dieron ayer una lección a Mohamed. Santos vino a la capital a jugar con todo. Le metieron cinco, pero metió tres, por eso. Le metieron cinco, pero metió tres. Y tuvo muchas oportunidades, y Oribe se lesionó, y Darwin se cansó, pero vino a hacer su partido. América no fue a hacer el partido, fue a recibir. A ver, cuando te dicen la alineación, y se va a salir con tres delanteros, ¿qué opinabas? A ver, pero tampoco engañes a la gente. ¿Dónde estaba jugando Raúl Jiménez? Zambuesa, Jiménez y Rey. ¿Dónde estaban los tres delanteros? A ver, a quién se le ocurre poner, este es un campo de fútbol, poner a Raúl Jiménez aquí. Porque Zambuesa, dejando a Zambuesa de su lado. A un señor que es un arrogante, que se siente el inventor del fútbol, Raúl Jiménez, para la mentalidad de Mohamed, y para su conocimiento, juega aquí, no juega acá. Como Miguel Herrera ha jugado por el lado izquierdo. Mentira, mentira, mentira. Y un hijo creativo de... No sé si llegaba más por la banda. Por la banda, Raúl Jiménez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, explícalo. Espérame, te voy a explicar. Y con una de esas machivas a trabajar, explícalo. A ver, Raúl Jiménez siempre iba de afuera hacia adentro en todas las que juegan a la izquierda. Siempre jugaba con Zambuesa, con otro que va a los malos martínez. Zambuesa jugaba atrás. Zambuesa siempre iba en medio campo de la izquierda hacia adentro. Y con dos delanteros a la izquierda. Que por una cuestión natural donde se abrían, no era para abrir para las bandas. Él no me venga con mentiras. No, a ver. Ahora resulta que se apoyaba la Juncon Jiménez. No jugaba clavado en la banda, no. No engañes. Porque tenía hombres que llegaban por las bandas y siempre terminaban metiéndose al área. No engañes. A ver, Gerardo, escucha. Tienes razón, siempre está en contra de Beto. Me pesa su puta. Siempre iba de afuera hacia adentro. Sí jugaba con dos puntas. Pero tenía cuatro hombres en el medio campo que abastecían ayer. Tenía tres donde no había un hombre que llegara por la banda de la derecha. Por eso tuvo que poner a Raúl. La gente no llegó en ninguna. No, no cruzó el medio campo. Ahora, el problema es que dejas la banda derecha para ver quién cruza. No atravesaron nunca. Te hacía falta la Junsi. Paul Aguilar terminó más preocupado por marcar que por ofender. Ahora, el error fue ese. Por eso Raúl aparece pegado a la banda, pero no porque estuviera como un delantero pegado a la banda, como el extremo. Eres una caricatura de lo que pensé que podía ser en la vida. A ver, dinos, dinos. No, nada más te lo digo. O sea, te estás dando un quemón terrible. Iba de afuera hacia adentro. No seas necio. Todo es de afuera. ¿Qué? ¿Eso del quemón? No, mamá. Todo el tiempo va. Sigan hablando. ¿Y la selección terminó? A ver, nada más explícale por qué arranca a Mín a la final ahí clavado. ¿Por qué lo dejaba clavado? ¿Por qué Raúl iba de afuera hacia adentro? Pregúntenos del Barcelona, por favor. Para hacerlo. Del Barcelona. ¿Qué necio es el Bayern? No es que jugara como un extremo. Pero sí. Está muy callada de la banda. Porque Sambosa terminaba metiéndose. No, no hay interés. Se cayó internet. Haga funciones así. Pero él va más cómodo de afuera hacia adentro. Por eso. Pero él terminaba siempre cuando llegaba. Claro, siempre terminé ahí. Bueno, ese es el problema. Así como el miércoles decíamos en el estadio, este partido lo ganaron los futbolistas con la actitud. Ayer lo pierda. Aún Raúl Jiménez, que se barriga la intensidad. Ayer lo pierde. Ayer lo pierde. A ver, ¿cuándo? La determinación de la América. A ver, me falta uno. Ayer. Cosa que no tuvo ayer el equipo. Ayer el equipo, si tienes cierta responsabilidad, Mohamed, pero también el futbolista. Mohamed. Ah, fue Chucho. Ese es otro hermano. No, es que así se pronuncia. Dicho por el que estaba clavado en el centro. Ah, claro. Como Hachis muda. Chucho, que jugaba. Así es, así es. O como Hachis un Hachis. Porque te voy a explicar. No, 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 pero a ver. Y que ahí no se va a jugar. Es que quédate la más, ya te la vi. A ver, ya te la voy a ver. Quédate el portero. Por Dios. No nos alcanza para canchas. Algo tecnológico. Dice, déjame por favor la alineación. El señor pone, el tortas. Así, así le puso. El señor pone, en la portería, el tortas. No, la verdad es que hace por la aguilar, más a Mosquera, Valenzuela, Miguel Ayun. Lo que decíamos, Betillo, es que Zambuesa iba siempre aquí. A ver, a ver, a ver. Tráete la digital. Y Jiménez hacía esto. Y luego hacía... Chucho, Benítez era clavado, perdóname. Como si fuera la radiografía. Te podemos enseñar dos mil veces que pasa por izquierda. Ahí está. Ahora sí a tu, güey. Pero siempre se metía. Venta el videoball. ¿Qué hagan? Échale un poco de saliva. No, pero ponle babita, aunque sea, güey. No, es un guarrazo. Es un guarrazo. ¿Qué lo vas a pegar a esta? Ahí está el videoball. ¿Por qué lo pegaste? ¿Cómo lo vas a pegar? ¿Cómo lo vas a gastar dinero? Lo que seamos es que Zambuesa, a ver, para ver si coinciden. Zambuesa, no, pero Zambuesa vivía en esta parte. Aquí. Osvaldo Martínez cubría esta parte. Y Jiménez, aquí el Chucho Benítez en esa final que pone Gerardo Contrerozul, jugaba clavado aquí. Mentira. Y Raúl siempre iba de afuera hacia adentro. No sirve tu videoball. Siempre. Sí, porque por esta parte izquierda se diría Zambuesa. De eso. Pero lo que no es que Jiménez siempre terminaba el centro. Lo que hicimos, no es que jugara de extremo. Y el corte es donde jugaba. Pero él hacía una función que terminaba. Es un manchado con el cortado. No sé. No sé, un amigo de él que paraba en el América. Ah, pues que sacó eso y lo dice en el nombre. Es un amigo nuestro que jugaba en América hace muchos años. Cuando estaba. Hace un año. Le decía en el pajarito Cortés. Le decía en el pajarito. Y era muy cortés. También le decía en el pajarito. A lo que es que ayer, ayer Betzi, el que termina por perder. Es como te pasó a ti, ¿no? La gana de los futbolistas. No fue como te pasó a ti hace poco. ¿Qué? Que querías final feliz y te dieron pura árnica. No, yo no fui a los desayunos. Te estás confundiendo. ¿Al menos tú? No.